¡Hola, hola mi gente linda! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado hoy? Yo me encuentro súper bien, ahora vengo con un bebé y edito para mostrarles unas cositas de un premio que yo me gané del canal de Piratita Boricua. Piratita, muchas gracias, de verdad por el esfuerzo, por haberme mandado las cositas, por no tenías que hacerlo, yo sé la situación en que estás pasando, en que está Puerto Rico y de verdad yo no las esperaba todavía y hiciste el esfuerzo, de verdad que te aprecio mucho, te quiero mucho y que Dios te bendiga. Lo primero que me mandó fue una cartita, muy linda, donde a sus seguidores les mandan muchos saludos y les dice que muy pronto va a regresar, de verdad que extraño los videos de ella. Bueno, por aquí vinieron unas chanclitas, miren qué bonitas, dicen Puerto Rico, la verdad me quedan un poquito grandes porque yo tengo el pie muy chiquitico, pero están hermosas, pero esas así, no lo crean, se las voy a guardar a Valentina. Me mandó dos ricos cafés que huelen deliciosos, qué rico, para hacerlos en la cafeterita, es esta marca y el coquita, riquísimos. Para completar con el café, esta linda y hermosa tacita, miren, miren qué preciosidad de taza, está hermosa. Por aquí también me mandó este tarrito, venía con dulcecitos, ahora quedan pocos porque le regalé algunos a una amiga puertorriqueña y los compartí, mejor dicho, y los probé, están riquísimos esos dulces, los dulces de Puerto Rico son muy ricos. Una cajita de promesas de la Biblia, son unas carticas, están hermosas, yo antes tenía unas y se me habían acabado, y ella me regaló estas, hermosas. También vinieron aquí tres lapiceritos, todos relacionados con Puerto Rico, este dice Puerto Rico, o sea, están divinos estos lapiceros. No los había desempacado, pero ya tenía ganas de meterme uno en el bolso para usarlo. Estos cosas que es para agarrar las ollas cuando uno cocina, con la bandera de Puerto Rico, el coquí, o están hermosos, piratita. No, es que de verdad todo está tan lindo. Este es un delantal, no lo voy a sacar porque la verdad me da pesar usarlo, pero está tan lindo, es que la bandera de Puerto Rico, está hermoso, Puerto Rico, perdón. También una billeterita para las monedas, está hermosa, dice Puerto Rico, o sea, voy a parecer yo boricua, pero el hablado me va a delatar que no soy boricua. Este son unos colorcitos, y vienen, me imagino que vienen con este librito, que es de esos de, ay, ahora no me acuerdo cómo es que le llaman a esto, a esas pinturas que son así, ay, ya se me olvidó cómo le llaman a eso, que son para el estrés, justo para mí. Están súper lindos, yo nunca he pintado eso, pero me voy a, voy a pintar esto. Es algo muy lindo que es, que ella lo hizo, creo que ella lo hizo, mire qué lindo, por aquí tiene el coquí, y dice Puerto Rico, está hermoso, es para colgar, está lindo. Yo, yo lo voy a cortar, lo voy a colgar en mi nevera. Por aquí me viene un, un cuadernito, que, que ese se lo voy a dejar para Valentina, con, para que pinte, o para Samuel. Tiene stickers, unos, unos stickers de buditos, y unos de mariposas, que ahora voy a arrancar uno y se lo voy a pegar, se lo voy a pegar a mi, a mi celular atrás. Un bolsito, ay, eso está tan lindo, miren que, que, miren que hermosura, que hermosura de, ¿Tú, mami, sabe? Sí, mami, pero estoy, espérenme, déjenme grabar, que mi niña me está interrumpiendo. Miren que hermosura de bolsito, ay, eso está, eso, adentro, adentro creo que tiene el, el, sí, mami. Déjenme un segundo, atiendo a mi hija y ya voy a regreso. Bueno, 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 regresé. Ya está atendida la niña y entonces ya, ya me va a dejar otra vez. Una bolsita para el mercado que dice superarse es vivir. Está, está linda. ¿Saben qué? Yo no uso mucho estas bolsas, pero, de verdad que ya tengo varias y las debería empezar a, empezar a usar. Eh, esta bolsita, uy, qué lindo es, esta bolsita que es de, de Minnie Mouse, que es para el mercado, pero la realidad me da, me da lástima meterla para el mercado. ¿Y sabe qué? ¿En qué la voy a usar? Para meter cosas de la playa, cuando voy a la playa. Unos, estos se pueden ser como, se pueden utilizar como cuadritos. Miren qué lindos. Yo, yo, yo creo que ya he hablado de esa flor, pero yo no sé qué flor es esa. Mire, un pajarito. Pueden ser individuales o puede hacer unos cuadritos. Yo creo que los voy a poner en unos cuadritos. Voy a buscar los cuadritos. Están, están hasta con plástico. Ella los plastificó. Y, un, miren qué lindo esto. Esto es para, para pegar en la nevera. Que ahorita mismo lo voy a pegar. Unos llaveritos de Puerto Rico, que tiene un lorito, una flor y el coquí. Mire que, ay, miren qué hermosos. Lo, lo voy a poner en mi, en mi, en mi llavero. Y otro que dice Puerto Rico, que es con, que está muy bonito. Mire. Y por último, y no menos importante, como dicen todas, un labial. Que la verdad yo ya lo probé. Es un labial, miren. Voy a hacer el swatch, como dicen las que, las que, las que usan maquillaje. Que yo no sé de maquillaje, pero bueno. Está lindo y, 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 y dura mucho. No sé si, si tiene, no sé. No sé si es que es durable, pero la verdad duró un montón. Porque en estos días lo probé y, y la verdad me lo quería quitar y no, y no podía. Pero está muy bien. Todas estas cositas me las gané en ese concurso. De verdad que, pues he sido muy bendecida porque me he ganado varios concursos. Por ahí vi que me gané otro de gordita fashion. De verdad, a toda la gente que me está viendo ahora. O sea, pues concursen que de verdad que los premios sí son realidad. O sea, mucha gente que no cree en esto, pero sí, miren. Aquí les estoy mostrando la prueba de que los premios que, que, que hacen, sí, sí, sí son realidad. Y sí se los gana uno. O sea, sí se los mandan. Bueno, mi gente. Hasta aquí llegó este videíto. Espero que tengan una linda semana. Que Dios los bendiga mucho. Los quiero mucho, los quiero mucho. Gracias a todas las personas que, que me, que me ven, que me siguen. A todos los que me dejan lindos comentarios. Y nos vemos en un próximo video.